hola hola cómo están 100 bienvenidos a mi canal soy lulu y en esta ocasión les traigo la tercera parte de nuestro girasol aquí vamos a realizar lo que es el macetero el tallo de nuestro girasol y si es la primera vez que me visitas en este canal te invito a suscribirte y activar la campanita para que cada vez que suba un nuevo vídeo te llegue la notificación y a todas las personitas que están llegando muchas gracias por estar aquí sean bienvenidos vamos a iniciar realizando un anillo mágico de 6 puntos bajos así meto mi gancho jalo subo con una cadenita y dentro del anillo mágico vamos a realizar 6 puntos bajos y no 2 3 4 5 y 6 jalo mi nudo corredizo vamos a comenzar ahora con la vuelta número 2 y aquí vamos a realizar un aumento en cada punto voy a meter mi gancho aquí en mi primer punto bajo tengo 2 entonces voy a deslizar un punto de esta manera subo con una cadenita y en ese mismo aquí en mi primer punto bajo voy a volver a meter mi gancho y voy a realizar dos puntos bajos en el mismo lugar 1 1 y 2 marco mi primer punto para que vea a dónde inicio y así le vamos a realizar por toda la vuelta nuevamente 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a hacer por toda la vuelta y al terminar nos debe de quedar un total de 12 puntos bajos terminamos la vuelta número 2 ahora vamos a realizar la vuelta número 3 y vamos a volver a realizar lo que hicimos al principio meto mi gancho aquí tengo 2 deslizo mi punto subo con una cadenita y me vuelvo a regresar a mi primer punto bajo ahora vamos a realizar un punto bajo un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar nuevamente un punto bajo un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta y al terminar nos debe de quedar un total de 18 puntos bajos comenzamos ahora con la vuelta número 4 y vamos a volver a realizar un punto bajo un aumento por toda la vuelta este es mi primer punto bajo este queda libre porque es el punto deslizado por aquí queda la cadenita entonces este es mi primer punto bajo tengo aquí deslizo mi punto subo con una cadenita y en ese mismo lugar en el primer punto bajo voy a volver a meter mi gancho y realizo mi primer punto bajo 1 en el siguiente un aumento 1 y en ese mismo lugar otro punto bajo nuevamente un punto bajo en el siguiente un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta y al terminar nos debe de quedar un total de 27 puntos bajos ahora vamos a comenzar con la vuelta número 5 y vamos a volver a realizar lo mismo este es mi primer punto bajo luego meto mi gancho deslizo subo con una cadenita y ahora vuelvo a meter mi gancho en el primer punto bajo y este es mi primer punto bajo de la vuelta número 5 en el siguiente un aumento 1 y en ese mismo lugar otro punto bajo 2 puntos bajos un aumento nuevamente 1 2 en el siguiente un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta 2 puntos bajos un aumento y al terminar nos debe de quedar un total de 36 puntos bajos comenzamos con la vuelta número 6 y volvemos a realizar 2 puntos bajos un aumento aquí terminamos con un total de 36 este es mi punto deslizado mi cadena y mi primer punto bajo meto mi gancho aquí jalo subo con una cadenita y vuelvo a meter mi gancho en el primer punto bajo y 1 2 puntos bajos en el siguiente un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar nuevamente me paso al siguiente 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar en el siguiente otro punto bajo y en el siguiente un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta 2 puntos bajos 2 puntos bajos un aumento y al terminar nos debe de quedar un total de 48 puntos comenzamos ahora con la vuelta número 7 punto deslizado cadena y mi primer punto bajo y alamos deslizamos nuestro punto subimos con una cadenita y en este mismo lugar en mi primer punto bajo voy a realizar nuevamente mi primer punto bajo ahora vamos a realizar 3 puntos bajos un aumento y al terminar nos debe de quedar un total de 60 puntos bajos 1 1 1 2 2 y 3 3 en el siguiente un aumento 1 en ese mismo lugar otro punto bajo pasamos al siguiente nuevamente 1 2 2 y 3 en el siguiente un aumento 1 y 2 puntos bajos en el mismo lugar así le vamos a realizar por toda la vuelta 3 puntos bajos un aumento y al terminar nos debe de quedar un total de 60 puntos bajos nos vemos al terminar la vuelta terminamos nuestra vuelta la vuelta número 7 y nos va quedando así ahora vamos a comenzar con la vuelta número 8 punto deslizado cadena y mi primer punto bajo deslizo un punto subo con una cadenita y ahora voy a realizar ocho puntos bajos una disminución pero solamente tomando la hebra que tengo hacia adentro solamente tomando la hebra trasera esta es la hebra delantera la que está hacia afuera y la trasera la que está hacia adentro meto mi gancho así ahora vamos con una ahora vamos con una 2 3 3 4 3 6 7 y 8 una disminución meto mi gancho así paso por el siguiente punto 1 1 2 y cierro y nuevamente comienzo a realizar ocho puntos bajos una disminución 1 1 2 1 3 4 5 6 7 y 8 nuevamente una disminución y así le vamos a realizar por toda la vuelta y como ven nos queda esta forma así le vamos a hacer entonces por toda la vuelta y al terminar nos debe de quedar un total de 54 puntos bajos y hemos terminado la vuelta número 8 de la vuelta número 9 hasta la vuelta número 14 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta 1 2 3 4 4 5 6 nos vemos hasta terminar la vuelta número 14 ya terminé mi vuelta número 14 ahora vamos a comenzar con la vuelta número 15 ya subí con mi cadenita y vamos a realizar 8 puntos bajos un aumento 1 1 2 2 3 4 5 6 7 y 8 aquí en el siguiente vamos a realizar un aumento dos puntos bajos en el mismo lugar 1 1 y 2 y así le vamos a realizar por toda la vuelta 8 puntos bajos un aumento y al terminar nos debe de quedar un total de 60 puntos bajos una vez terminado mi vuelta meto en mi punto bajo deslizó mi punto subo con una cadenita ahora de la vuelta número 16 hasta la vuelta número 16 hasta la vuelta número 23 vamos a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta que llevo una 1 3 3 4 5 y nos vemos hasta terminar la vuelta número 23 he terminado ya de tejer mi vuelta número 23 y comenzamos con la vuelta número 24 voy a realizar mi punto bajo en cada punto de la vuelta número 24 5 5 6 6 8 9 11 12 11 12 12 12 12 12 12 12 12 12 13 13 15 15 13 15 15 16 2, 3, 4, 5 y así le vamos a realizar por toda la vuelta. Nos vemos hasta llegar aquí. Ya he terminado de tejer mi vuelta número 24. Voy a meter mi gancho aquí en el primer punto bajo, jalo y deslizo mi punto. Ahora de la vuelta número 25 y la vuelta número 26 voy a realizar un punto bajo en cada punto por toda la vuelta. Pero ya tomando mi punto bajo completo, meto aquí nuevamente en mi primer punto bajo y realizo. 1, 2, 3, 4, 5 y nos vemos hasta terminar la vuelta número 26. Ya terminé de tejer mi vuelta número 26, ya deslice mi punto, nada más lo acomodo, deslizo nuevamente, subo con una cadenita, jalo y voy a cortar un pedazo de estambre. Para poder ya cerrar, esconderlo y ahorita nos vemos, voy a esconder mi estambre. Y ya he terminado de esconder mi estambre y miren nada más que bonito se ve nuestro macetero.